La monja y el comisario. El ángel caído. 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 ¿Policía? Sí, soy la hermana Hanna del convento de Mariental. Los han robado. La mermelada de ciruela. Nuestra deliciosa compota. Cuenten todos los tarros. ¡Santo cielo, el dinero para los gastos! Los de atrás. Los de atrás. Hermana Camila. Cuarenta, cincuenta... Diecinueve, veinte. Madre superiora, a nuestra compota de pera alsaciana no le ha pasado nada. Se han roto dos botellas de aguardiente. Muy poco, como siempre. Pero no falta ni un céntimo. Señor, que... ¡Sangre! ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Hermana Anabel! ¿Hermana Anabel? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar, señor? ¿Dónde puede estar? ¡Anabel! ¡Anabel! ¡Está aquí! ¡Anabel! 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 Señor, no dejes que... ¡Anabel! ¡Aleluya! ¡Está viva! ¡Aleluya! 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 ¿Qué comes? Nietzsche, deja las moscas. Solo quiero un pez gordo. Ahí. Mira. Nietzsche. Mierda de bichos. Nietzsche, ¿qué? Nietzsche. Nietzsche. ¿Pero dónde estás? ¡Mierda de bichos! ¡Mierda de bichos! ¡Mierda de bichos! ¡Mierda de bichos! Aquí, Central, se ha producido un robo en un almacén en la calle 18. Necesitamos dos unidades. ¡Cuidado con la mano! Hermana Camila. La hermana Hannah irá con ella. ¿Madre superiora? Caballeros, tengo que hacer algo que contradice mis creencias más profundas y los preceptos de la orden. Les voy a dejar entrar en nuestro claustro. Les ruego que se comporten. ¿Dónde está el señor comisario? Estoy intentando localizarlo, pero no lo consigo, pero puedo volver a intentarlo. Por favor. Sí, bonito. Eres muy valiente. Ahora mismo vendrá el médico. ¿Dónde estará? ¿Oto? ¡Oto! Ven aquí, sovago. ¡Déjame, que estoy de vacaciones! Pero, ¿qué pasa hoy? Ahora no. ¡Oto! ¡Oto, espera! ¡Oto! Buzón de voz. ¿Un mensaje? Vale. ¡Pare, por favor! Escucha. No quiero que me abran una investigación disciplinaria por gastar dinero público en beneficio propio en una investigación. Tienes que ayudarme. Estoy de vacaciones, Joseph. Tengo que respirar. Tengo que quitarme de encima el olor a la enfermedad. ¡Cuéntaselo a Dani! ¡Por favor! Espera un momento. Escucha. Alguien ha atropellado a Nietzsche, mi perro. Y está muy mal herido. Ha sido un atropello con fuga. Vale. Vale. Tú ganas. Todo esto es horrible. Sí, pero el señor está con nosotros, Irina. Sí, pero no siempre. ¿Hermana Camila? Sí. ¿Se sabe algo de la hermana, Anabel? Santa madre de Dios. En cuanto me digan que todo está bien, la informaré debidamente. Sí, bonito. Qué valiente eres. No te va a doler. ¿No le dolerá? Será solo un pinchazo. No pase. No entre aquí. No se puede pisar. Aquí es donde la tiró. Sí, mamá. Hoy había una mujer desconocida en tu baño. Se llama Beate. Y por favor, déjala. Que sí, mamá. Hermana Camila, ni se le ocurra. Tiene clase de conducir y ya sabe lo caras que son. Deje usted que la policía haga su trabajo. Entendido. Hermana superiora. Señor Collar. ¿Sí? El lugar del crimen está dentro del monasterio. Sí, ahora mismo. Mamá, tengo que dejarte. ¿Y cuándo va a venir el señor comisario? ¿Cuando el criminal se haya escapado? Un momento. Sí, jefe. Por fin. Llevo toda la mañana llamándole. Traigo usted aquí. Deberíamos contemplar la posibilidad, señor comisario, de que esto fuera un intento de homicidio. Y si el señor no fuera misericordioso, incluso asesinato. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ha sido un crimen infame. Entonces, ¿ya se lo han contado? Pues claro que sí. Se puede decir que prácticamente estaba allí. Por todos los demonios. Hermana. ¿Sí? Tráigame unos guantes de goma y unas bolsas, por favor. Ha dicho el médico que con un poco de suerte solo serán las costillas, solo, dice. Y el pobre ha protestado cuando le han pinchado en las patas. Perdone. Señor comisario, ¿de qué está hablando? Pues de mi perro. Hermana Camila, cuénteme despacito. ¿Qué quiere usted de mí? Señor comisario, a ver, todos somos criaturas de Dios, pero no debemos dejar que nuestro amor por los animales, por, quiero decir, por el creador, no, quiero decir por la gente. ¡Demonios, señor comisario! Han entrado al convento y la hermana Anabel. Bueno, pero no es culpa suya que hayan entrado a robar. ¡Pero está malherida y en coma! Esto es grave. ¿Estás seguro de que no siente nada? Está soñando. Seguramente con un hueso grande y jugoso. Señor, tengo un corazón muy grande, pero no tanto como para tratar con ese ignorante. Encaja. Aquí tiene. Gracias. Hermana Camila, por última vez, la resolución de este infame crimen le corresponde únicamente a la pol... Mire esto. Policía. Alguien lo ha desenroscado. ¿Pero quién? ¿Y para qué? No creerá que... El otro aún está en su sitio. ¿Y cree que...? El ladrón no quería nuestra compota celestial. Quería nuestro divino mensajero. Pero solo nosotros sabemos dónde está el ángel y... ¡Oh, no! Disculpen. ¿Podemos pasar? Aquí no pueden entrar hombres. Pobre ángel desafortunado. ¡Santa María, madre de Dios! Vamos a ello. ¡Dani! Cuéntame qué ha pasado. Hola, jefe. Hemos deducido que el ladrón o ladrones entraron al convento por aquí. ¿Por qué no se me ha informado? Le he dejado un mensaje en el buzón de voz. Suponemos que abrieron la puerta con una ganzúa... Entraron. ¿Y bien? No conseguí encontrarlo en su casa. El ladrón o ladrones entraron a la casa por el jardín. ¿A qué hora vieron a la víctima por última vez? Etcétera. Etcétera. Ayer, sobre las 21 horas, en el descanso del concierto... ¿En el descanso de qué? Ayer por la noche se celebró un concierto aquí. ¿Un concierto? Venga, Dani, sigue. Parece que te tengo que sacar las palabras con sacacorchos, hijo. Sí, cantó un tenor de ópera. Dafonte se llama. Sí, y esta mañana hemos encontrado a la víctima. Sigue, sigue. ¿Dónde estaba la víctima herida? La hermana Camila piensa que... ¿Y qué han robado? Eso es lo más sorprendente, jefe. Un crucifijo y dos botellas de aguardiente. ¿Chupitos? Sí, y la hermana Camila piensa que... Dani, me pones nervioso. Qué bonito es esto. ¿Bonito? Le pido a usted que tenga más respeto. Está entrando ahora mismo en la zona de clausura. ¿Clauqué? Clausura, ya sabe, la parte del convento que está reservada exclusivamente para las monjas. Le aseguro, hermana Camila, que entro en sus aposentos contra mi voluntad y mis deseos. Puedo jurarlo. Bien, sígame usted entonces. Y no se deje confundir por el desorden. Es una maniobra de distracción. Recuerde que buscamos pruebas del crimen. Vengan conmigo. Dani, no sé ni por qué le hago caso. Impresionante, ¿verdad? El mensajero celestial se llama la escultura. Suponemos que la hermana Annabelle pasó ayer por aquí, poco después de las nueve de la noche, en la pausa del concierto, mientras el ladrón desenroscaba esta tuerca. Dani, esta mujer me vuelve loca. La oyó venir y entonces... A ver, más despacio, por favor. Robo de arte. Así que usted cree que el ladrón quería robar el ángel. Se coló por aquí, le dio un golpe en la cabeza a la hermana Annabelle. ¿Y por qué no se llevó el ángel después? Porque... Igual recobró la conciencia. Se le cayó el alma a los pies. Se asustó y lo único que quería era salir de aquí. No. Se equivoca. Utilizó el tiempo para sacar a la hermana Annabelle por la cocina que da al jardín. ¿Y según usted, cuándo rompió la porcelana? ¿Cuándo se le cayó el alma a los pies o antes? Pero no se desanime, hermana Camila. Su teoría de la maniobra de distracción es magistral. En realidad se trata de encubrir un robo de arte. Y esta tuerca está aquí solo para despistarnos. ¿Dónde lo encontró? Al lado de la cocina, la zona ya está asegurada. Bravo. ¿Y desde cuándo tiene usted potestad para robar pruebas, si puedo preguntar? Seguramente esto lo llevaba la hermana Annabelle en la... ¿Sabía usted que en el 90% de los casos el criminal proviene del entorno de la víctima? ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabía que esta escultura estaba aquí con ustedes? A lo mejor el ladrón no lleva pantalones. Tal vez deberíamos investigar a su entorno. Tal vez deberíamos mirar en su pía y sagrada comunidad eclesiástica. Señor comisario, no toleraré semejantes insinuaciones. En nuestra comunidad no tenemos ningún oscuro secreto. Ya me estoy arrepintiendo de haberlos dejado entrar en nuestra zona de clausura. ¿No les sorprende que no hayamos encontrado a la hermana Annabelle hasta esta mañana? ¿Y que nadie la echase de menos ayer en la misa vespertina? La misa se canceló por el concierto. ¿Sí? ¿Y no hubo? No. Usted, hermana Camila, deberá mantenerse alejada. Uno, del caso. Dos, de ocultar ninguna prueba. Y tres, de ir haciendo preguntas por ahí. Y que le quede muy claro que aquí mando yo. Dani, adiós. Tus caminos, señor, son inescrutables, pero tanto te costaría mandarle un rayo. Pero es verdad. ¿Cómo sabía el ladrón que el ángel estaba aquí con nosotros? Madre superiora, espere. Tengo que hacerle una pregunta. Y aún tengo que ir a la clase de conducir. Señor, ¿por qué has hecho las montañas tan altas? ¡Ah, sí, sí! Perdóneme. Paz de vene, señor Snitke. Sé que llego tarde, pero no se imagina usted lo que ha pasado. Esta noche una hermana nuestra ha sido... Está bien. Respire hondo. Le han dado un golpe y está en el hospital. Es verdad. Bueno, ¿sabe usted cómo se mete primero? ¿Qué? Tengo que ir a verla, sí o sí. Y ahora acelere suavemente. Se ha calado. Sí. Más despacio. Hoy vamos a ir por la carretera. No, señor Snitke, no vamos a ir. Sí, llamo para preguntar por la monja a la que han ingresado esta mañana. ¿Aún sigue en coma? Demonios. Quiero hablar con su médico inmediatamente. Necesitamos información sobre la herida, tipo de lesión, posible arma... ¿Qué? ¿Una doctora? También me sirve. ¿Cuándo? Ahora mismo voy. ¿Qué es eso? Lo que hemos encontrado al lado de la puerta, jefe. Qué raro es todo esto. ¿Por qué? Porque el ángel tiene los diez dedos. Qué curioso. Inclínalo. ¿Qué? Que inclines el ángel. Ah, ya. ¿Más? Un poco más. Tardará mucho. ¿Sabes? Un hombre de verdad no debería protestar por estar subando bajo una criatura celestial, Danny. Demonios. La madera nunca miente. Nos lo tenemos que llevar. Muchas gracias, señor Snitke. Ya iremos por la autovía otro día, ¿eh? Ya lo llamaré. Hermana Hannah. Paz, y ven. Espere un momento. ¿Cómo está la hermana Annabelle? ¿Dónde está? Está en la segunda planta. Sigue en observación. Estos hospitales... ¿Pero qué pasa? Hola. Disculpe. Venía a recoger mis análisis, mis pruebas de azúcar en sangre y la receta de la insulina. ¿Acaso no lo huele? Enfermedades, bacterias, de todo. De pequeña estuve mucho en el hospital. ¡Horrible! ¡Doctora! ¡Doctora! ¿Hermana Camila? Madre superiora. Sus clases de conducir cuestan una fortuna. Ya lo sé. ¿Cómo está? Gracias al cielo. Ha tenido mucha suerte. El tronco encefálico está intacto. Y el golpe solo afectó a la parte frontal. ¿A la parte frontal? Y las constantes vitales están estables. Frontal. Eso no quiere decir que le dieron un golpe por delante, ¿verdad? Exacto. Pero el ladrón no podía haber estado delante de ella, ¿verdad? Sí. La doctora ha dicho que... ¿Pero cómo que delante de ella? ¿Así? ¿Así? ¿O de lado? Así. Frontal, hermana Camila, frontal. Se puede saber qué le pasa. Pero... ¿Eso quiere decir que...? ¡Hermana Nabel! ¡Hermana Nabel! ¿Qué le pasa? Es que sigue en coma. ¿Qué? Eso quiere decir que tiene la cabeza muy dura. Pero seguro que los médicos pueden hacer algo más. Hacen todo lo que pueden. Le han puesto un montón de aparatos. Se lo han analizado todo, menos el alma. Pero costará un poco que se despierte. Pero... Pero se lo pido, por favor. Un hombre ha entrado en nuestro convento y le ha dado un golpe brutal. Primero tengo que hablar con nuestro señor tranquilamente. Si el ladrón la golpeó por delante, eso quiere decir que le dio la cara. ¿Qué? Él quería matarla. Con su silencio eterno, nadie conocería su rostro. ¿Pero qué está diciendo? ¿Y si intenta volver a atacarla? Señor comisario. ¡Aleluya! Estoy en el hospital y tiene que venir aquí inmediatamente. Hermana Camila, le diré que no tengo que ir a ninguna parte. Me temo que sé que va a pasar algo. Yo también. El señor se equivocó mucho en la creación. En vez de crear a la mujer de las células cerebrales de Adán, se le fue la mano mucho más abajo. Esto es lo que pasa. Ese hombre quiso matar a la hermana Anabel porque... Porque seguro que lo ponía de los nervios. Porque le vio la cara. La doctora ha dicho que el ladrón estaba delante de ella. A ver, un momento, más despacio. ¿Usted ha hablado con el médico antes que yo? Sí, sí. A los ángeles les gusta viajar. Nos lo llevamos para que busquen huellas. Pura rutina. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa si lo vuelve a intentar? ¿Qué? Matarla para que no pueda declarar en su contra. Pido que le ponga protección policial a la hermana Anabel. Inmediatamente. A ver, más despacio, ¿eh? ¿Cómo que protección policial? Porque está en peligro. Pero eso es muy complicado. ¿Sabe usted lo que le cuesta a los contribuyentes? ¿Qué clase de persona es usted? Mi querida hermana está en peligro y usted... Sin una orden del fiscal no podemos hacer nada. ¿Qué se puede esperar de no creyentes? Si usted no está dispuesto a proteger a la hermana Anabel, ¡lo haré yo misma! Esta mujer me va a volver loco. Dani, pídeme hora con el fiscal, por favor. Comisario Baum, me hace media hora que la doctora lo está esperando. ¡Para ayer! Necesito que me dé hora para hablar con el fiscal. Para ayer. Hermana Anabel. Criatura de Dios. Despiértese, por favor. Silbuple. ¿Qué ha dicho el comisario? ¿Se ha preocupado? ¿Preocuparse? Estos no creyentes no tienen ningún respeto por nosotras. Han insinuado que... Que nosotras... Voy a hablar ahora mismo con el jefe de policía. Madre superiora, tengo una pequeña preguntita. ¿Quién, además de nosotras las hermanas, sabía dónde estaba el ángel? ¿Hermana Camila? ¿Qué quiere decir? Que está en la zona de clausura. Aparte de nosotras, nadie entra en esa zona. El ángel fue obra del difunto Volgan Grunewald. Y su obra ha salido muchas veces en los periódicos. El autor era muy famoso y yo tuve que... ¿Usted tuvo qué? ¿A quién tuvo que enseñarle el ángel? Al hombre de la aseguradora. Tengo que hablar con ellos. ¿Quería asegurar el ángel de qué? Contra robo. Pero hoy en día quieren poner sistemas de vídeo. Sensores de movimiento por todas partes para que las alarmas salten a la mínima. Pero no se lo... No. Pero con el techo tal y como está, lleno de goteras, no... Pero eso quiere decir que... ¿Qué? El hombre sabía que entrar a robar era un juego de niños. Aprovechó el concierto para... Y se lo enseñó todo. La luz también pasa por la cocina, sí. Tengo que ir a hablar con él inmediatamente. No, no, ni hablar. Tenemos que guardar silencio. Si no sabe que hemos encontrado a la hermana Anabel y que está viva, entonces... Así se confiará. ¿Cómo voy a poder mirar a los ojos a la hermana Anabel? Todos cometemos errores. Unos más y otros menos. ¿Cómo se llama el hombre? Fritsche. De la aseguradora Eumenia. A tu hijo se le ha ido la pinza, Margit. Ni se te ocurra vender la empresa, te va a romper el corazón. Es una bobada, Margit. Ave María. Señor Fritsche. Sí. Yo te daré lo que necesitas, Margit. Confía en mí. En cuanto cierre, me paso por ahí. Hasta luego. Siéntese, por favor. ¿Qué puedo hacer por usted? Vengo del monasterio de Mariental. Sí. Eso me he imaginado. ¿Ha pasado algo? ¿Pasado algo? No. ¿Qué va? Es que tiene que pasar algo. ¿Quiere dar algún parte? No. Por desgracia, nuestro monasterio está en una situación muy precaria. Sí. Estábamos pensando en vender una escultura. Ajá. ¿Qué escultura quiere vender? El mensajero celestial. ¿El mensajero celestial? ¿Por qué viene a verme a mí? Creo que usted conoce la escultura. ¿Qué precio cree que podríamos ponerle? ¿Al ángel? ¿Ha visto... ¿Ha visto usted la cara del ángel? Esos dedos de filigrana. La ligereza de las alas. Volgan Grunewald. Era un genio. Era un gran artista. En cualquier caso, los coleccionistas se volverían locos por esta pieza. ¿Es usted también coleccionista? No. Y si le interesa el precio, se lo puede preguntar a su madre superiora. Usted sabe apreciar bien el arte. ¿Cuánto? Es difícil decirlo. ¿Más o menos? 350.000. Yo aseguro obras de arte. No las compro. Ya no. Estoy esperando a unos clientes. ¿Qué? Oh, claro. Por supuesto. Seguro que está usted muy ocupado. Sí. Dígame, ¿la escultura también es de...? No. Pero tiene una forma muy bonita. Muy, muy bonita. Conoce usted a muchos artistas y a muchos coleccionistas. Hace tiempo tuve una galería, pero hace mucho tiempo. Y ahora le pido, por favor, que se vaya. Que tenga un buen día. ¿Eh? Hasta luego. Hasta las cinco. Hasta las cinco. Pero el señor Smith, me prometió que usted y yo iríamos hoy por la autovía y lo necesito urgentemente. No, por favor, quedamos a las cinco en punto. Oto, mira que eres vago. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? El vago, como siempre. A ver, que estoy de vacaciones. ¿Cómo está tu perro? Bueno, solo han sido las costillas. Ya vuelve a comer y todo. Mi perro está hecho de acero. Me alegro muchísimo. Has tenido mucha suerte. El conductor dejó las marcas de los neumáticos impresos en la primera víctima, por decirlo de alguna manera. Ah. Y tu querido animalito dejó una marca en el coche, así que eso es todo. ¿Y ahora puede ya Oto el policía irse de vacaciones? Por supuesto, pero primero tienes que averiguar si alguien por ahí ha visto el coche. ¿Está diciendo que la hermana Camila aún no ha vuelto al convento? Sí, pero ¿dónde puede estar? ¿Se puede? ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Fuera de aquí! Pero, Madre Superiora, soy yo, Jofle. Mire que es usted, Patán. ¡Qué susto me ha dado! Tenemos que proteger a la paciente. Hermana Hannah, iré tan pronto como sea posible. ¿Ha notado usted algo? ¿Cualquier cosa, por pequeña que sea, fuera de lo normal? Claro. He visto tonterías y enfermedades y muerte, pero nada fuera de lo normal. ¿Ha visto usted a la hermana Camila? ¿A quién? Espero que no haya ido a ver al hombre de la aseguradora. ¿A quién? Deme inmediatamente el número del comisario. ¿Ahora? ¡Sí! ¿Usted lo dice? Hermana Camila. Me acaba de llamar su madre superiora, porque está preocupada por usted. Sospecha que se ha dedicado a investigar por su cuenta otra vez. ¿Cómo está usted, señor comisario? ¿Cómo se encuentra su perro? La madre superiora también le ha contado que va a llamar al jefe de policía si no nos ponen vigilancia. Ya está hecho. ¿Cómo dice? Ya está resuelto. ¿La vigilancia policial? Sí. Gracias. Venimos del Instituto de Biología de la Madera. Sí. El ángel es una falsificación. ¿Falsificación? Al parecer, solo tiene unos cuantos meses. Y no data de los años 80, sino de hace unos seis meses. Seguramente hubo alguien que se enamoró del ángel. ¿Un amante del arte? Al parecer hay gente que dedica toda su vida al arte. Otros ponen su fe en objetivos más altos. Pero los amantes del arte no van por ahí pegando a la gente. No, contratan a un ladrón para que cambie la obra de arte por una falsificación y que las monjas no se enteren de nada. Pero, ¿por qué? ¿Y si nos piden un rescate? ¿Qué va? Un rescate, sí. No es mala idea, pero... Si yo me llevase a la mujer de alguien, no dejaría a otra como repuesto. ¿Saben ustedes el valor que tiene el ángel? Valor material. Económico, vamos. 350.000 euros. ¿Por un trozo de madera? La gente se gasta el dinero en unas cosas que... Sí, señor comisario. Ha sido maravillosamente horrible hablar con usted, pero... Tengo que irme urgentemente. ¡Señor Snitke! Hermana Camila. Ahora se viene usted conmigo. La voy a llevar al convento. Se va a meter usted en la capilla a rezar y no vuelve a salir jamás. Lo siento mucho, señor comisario, pero me está esperando otro caballero. Dime, Dani, ¿se puede saber qué hago aquí? A mí no me hace ni caso. Porque dos cabezas piensan mejor que una. Sobre todo cuando una de ellas es la mía. Y compruebe usted si el señor Fritz se tiene coartada. Dani, no. No broches el cinturón, señor Snitke. ¿Pero qué hace? Más despacio. Sí, ya lo sé. Paso de cebra. A, acelera. B, tocaré un reloj. Cuidado. No está, jefe. Lo que nos faltaba. Más despacio. La siguiente a la derecha para ir a la autovía. Señora, a la otra derecha se ha ido usted a la izquierda. Más despacio. Es que se ha vuelto usted loca. Tengo que seguir a ese coche. Es un asunto de vida o muerte. No puede usted hacer eso. Pare inmediatamente. ¿Pero qué hace, señor Snitke? Quita el pie del freno. Va a estropear el motor. Pare ahora mismo. Grunewald. El señor nos ha guiado. Mire que lo dudo. Pues debería creer. Ayuda mucho. Para mí es una alegría. Aquí vivió y trabajó Volgan Grunewald. Visite su taller. Cristófer. ¡Cristófer! ¡Cristófer! Tendría que haberme lo imaginado. Hola, Cristófer. No puedes hacerle eso a tu madre. Por lo menos retira la demanda. Por favor. Así venderá. No, la estás obligando. Tú, tú quédate aquí con tu arte. Déjate de historias. ¡Haz algo bien! ¡Gana dinero! Tú solo quieres su dinero. Cristófer, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Te fundiste el patrimonio de tu última mujer. Dios mío. ¿Crees que es divertido estar en bancarrota? Estas cosas también les pasan a otras personas. ¿Qué tienes contra mí? Yo soy honrado. Vale. Cásate con mi madre. Tenéis mi bendición. Pero primero quiero asegurar. Lo que es mío, un tercio de esta tierra, me pertenece. El señor Fritchie y una señora muy guapa. Hacen buena pareja. Haz lo que te dé la gana. Eres un niño caprichoso. Eso es lo que eres. Yo seré un caprichoso. ¿Y tú? ¿Tú quién eres, eh? Yo soy un hombre honrado. Que trabaja. Gracias, hijo. Yo hace el vago como tú. Christopher. Has perdido el juicio. ¿Estás loco? Eso es lo que te pasa. Por favor, depararte a discutir. ¡Gracias! ¡Sea usted bienvenida! Me alegro de que haya encontrado el camino hasta nosotros. No dejamos solo a nadie en su tristeza. ¿El camino hasta ustedes? Siéntese, por favor. No, yo solo quería... Sí, verá usted. La muerte es parte de la vida. Como lo son las hojas de los árboles y a pesar de eso nos invade un profundo dolor. ¿A quién ha perdido usted? Yo. A nadie. Solo quería... Visitar el taller. Encantado. La jefa se encarga de eso. Acompáñeme. Tu madre es mi madre. No quiero oír ni una palabra más. Te pagaré hasta el último céntimo de tu herencia, Christopher. ¿Por qué se pelean los caballeros? Es un asunto privado. No se preocupe. Bueno, me parece bien. Pero tú sabes lo que has hecho. ¿Qué hace ella aquí? ¿La conoces? ¿Margie? No. Esta dama quiere visitar el taller. Ave María. Soy la hermana Camila. Y usted es... Margaret Kruneval. Mi hijo. Sí, me disculpa. Vamos. Cuénteme por qué le interesa visitar el taller. ¿Yo? Sí, bueno... Yo solo soy una gran admiradora de la obra de Paul Gann Bruneval. ¿Era su marido? Sí. ¿Y sabía usted que el monasterio pagó el ángel justo antes de su muerte hace 25 años? No... Lo sabía. Pagaron una miseria. Él pidió 10 y la madre superiora le regateó hasta 8. Hablo de marcos de la época. ¿8.000? Sabrá usted que para nosotros eso es una fortuna. Pero nosotros valoramos y admiramos la obra de su marido y por eso... De valorar y admirar no se come. El taller está ahí detrás. ¿Y su hijo también quiere ser artista? Aunque su padre murió joven, sigue siendo un gran modelo para él. Es aquel. Es impresionante. ¿Se sigue utilizando el taller? No. Ah, ahí está. El mensajero celestial. ¿Ese era su marido? Sí. Qué gracia. ¿Y el caballero que hay a su lado? Es Gregor Lindemann. Lo ha conocido antes. Ah, sí, en la zona de exposición. Y él también tiene talento, o quiero decir, talento artístico. Trabajaba a la sombra de mi marido y ahora tiene una funeraria. Ahora mismo solo vendemos ataúdes. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Usted tiene una vena artística, tal vez? No. ¡Qué lástima! ¿Por qué no hay ninguna escultura de su marido? Solo nos quedan las virutas. Mi marido vendió toda su obra en vida. Bueno, mejor dicho, la malvendió. Qué pena. Pero la amargura no es una buena consejera, créame. Puede nublarnos y no hacernos apreciar todo lo que el Señor nos ha regalado. A mí nadie me ha regalado nada. Yo he construido todo esto sola y he criado a mi hijo. Y ahora, cuando por fin encuentro a un hombre, él no lo... Lo siento mucho por usted. Aquí ya no hay mucho más que ver. ¡Un libro de firmas! ¡Qué buena idea! ¡Honda! ¿Qué es eso? ¿Mario da Fonte también estuvo aquí? ¡Vaya! Fue hace mucho tiempo. ¿Qué va? Fue hace tres meses. Mire, mi más profundo respeto por el gran artista, Mario da Fonte. Puede ser. ¿Puedo firmar yo también? Por favor. Claro. Bien. Ahora yo también quedaré para la posteridad. Ha sido mi primera visita al taller de un artista. ¿Les gustó el concierto que hubo en el convento? ¿Qué concierto? El de Mario da Fonte. ¿Usted no vino... con el señor Fritche? Ah, sí, claro. ¿Por? Solo curiosidad. Estaban en el lugar del crimen los dos. El señor Fritche y Margit Grunewald. ¿Y ahora cómo vuelvo yo a casa? ¿Señor? Otto. ¿Ahora te has hecho ciclista? A nuestra edad hacer ejercicio es esencial. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Yo? Y has tenido suerte de que un chico que hacía fútil haya visto el accidente. Fue un todoterreno negro. ¿Y has investigado a todos los propietarios? Joseph, te recuerdo que estoy de vacaciones. ¿Has hablado con los talleres? Pues claro que va, te tiene casa. ¿Por qué lo dices? Oye, mamá, me has planchado la camisa blanca porque esta noche quiero ir a bailar salsa y... ¡Danny! Tengo que dejarte. Qué bien que esté aquí. Sí, Herbert Fritche tenía en Kasurge una cafetería con galería de arte y fracasó. Y tengo algo más para usted. ¿Cómo está nuestra paciente? ¿Cuándo se dignará la hermana a despertarse? Por desgracia, no hay novedades, pero mire esto. Aunque esto es típico. Cuando por fin puede ayudarnos una monja que hace caer en coma. En este camino es donde atropellaron a su perro. Y aquí... ¿Dónde? Aquí. Y justo en esta zona fue donde Mario D'Afonte... ¿Quién? El cantante que dio un concierto ayer en el convento de las monjas. Aquí se ha construido una casa de verano. Tiene otra en Niza. ¿Y sabe usted qué coche conduce? Bueno, coches. Tiene dos más, además de este. Un todoterreno negro. ¡Oh! A ver, ahora más despacio. Tengo que irme corriendo, jefe. Lo siento. ¿Este camino a dónde lleva? Hasta mañana, jefe. ¿Pero a dónde vas? A casa. ¿Me las voy a comer yo solo? Es verdad. ¿Qué desea? Me gustaría hablar con el señor D'Afonte. Lo siento mucho. El señor D'Afonte no está en casa. ¿Quiere que le dé algún mensaje? No, déjelo estar. Vendré otra vez mañana. Un todoterreno negro. Vaya coincidencia. ¡Eh, oiga! ¿Qué hace ahí? Perdone, he venido a ver si el señor D'Afonte... me firmaba un autógrafo. Perdone, he venido a ver si el señor D'Afonte... ¡Oh, señor! Hermana Camila, ¿dónde he estado todo el día? Tenía clase de conducir. Dígame, ¿de quién fue la idea de celebrar el concierto de D'Afonte aquí en el convento? Fue el agente de D'Afonte quien nos llamó. ¿Por qué lo pregunta? Por nada. ¿Cómo está la hermana Annabelle? Pues me tiene muy preocupada. Venga, rápido. No llegue tarde a la misa. Madre superiora, esta noche no deberíamos dejar sola a la hermana Annabelle. ¿Y por qué no? Tenemos que protegerla. No hace falta. Tiene varios policías vigilando su puerta. Pero son hombres. Tiene toda la razón. Sí, la tiene. La hermana Hanna pasará la noche con la hermana Annabelle. ¿En el hospital? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Para conseguir que la hermana Annabelle se despierte. Mira las fotos. Son de la última fiesta de cumpleaños. La hermana Annabelle bailó y se rió tanto. A lo mejor si ve las fotos... Pero ¿cómo va a ver las fotos con los ojos cerrados? Ya. ¿Qué pasa? Hermana Hanna, la admiro tanto. Se va a pasar toda la noche en el hospital con la hermana Annabelle. Sí, y le voy a llevar estas flores. ¿Se está resfriando? Bueno, los vacilos no le harán nada. Y desde la habitación casi no se oyen los gritos de dolor de los pacientes de las habitaciones de al lado. Pues me pondré tapones. Y no tienen nada que temer. Hay muchísimos hombres por los pasillos. Los agentes de policía. Creo que dormirán allí y todo. Hermana Camila, creo que me estoy poniendo peor del resfriado por momentos. ¿Le importaría ir por mí? ¿Yo? Claro. Imagínese que la hermana Annabelle se despierta. Yo pelaré las patatas por usted mañana. Si le parece bien. No, 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 no. Hace tres días hubo un tiroteo en una comisaría de Detroit y un agente resultó herido. Esta mañana ha tenido lugar una reunión en la Fiscalía en la que ha participado la jefa de la... ¡Palabra de ocho letras! ¡Atención! ¡Por el amor de Dios! Buenas noches. Buenas noches. No es tan fácil. Annabelle. Tiene que despertarse. El mundo es un lugar muy bonito. Le echamos de menos su... Bonjour y su Mondier y... Oui, ma mère. Y ahora veo fantasmas. Ay, Nietzsche. Pobrecito mío. Que no puedes ir de paseo, ¿eh? ¿Sí? Está usted a cargo de la protección... Hermana Camila. Uno es tonto y el otro está dormido. Gracias a Dios que estoy yo aquí, señor comisario. ¿Qué pasa, Nietzsche? ¿Quieres ir a ver a la hermana Camila al hospital? ¿Va todo bien? El Disman no funciona. Ya. Le encanta su voz, así que había pensado que igual... la ayudaba a despertar. A lo mejor es que no tiene pilas. Voy a ver si tenemos alguna. Déjeme ir a echar un vistazo. Sería todo un detalle. Ahora vuelvo, Anabel. ¿Qué ha pasado? Está todo bien. ¿De cuántos voltios? No sé, pequeñas y negras. Uno y medio. Creo que sí. Sí, encajan. Muchas gracias. ¿Quiere algo de beber? Tal vez luego. Gracias. Ya estoy de vuelta. ¿Sabes si el señor comisario va a venir esta noche? ¿Eh? No creo, ¿por? Buenas noches. Buenas noches. Mira, hermana Anabel, vas a volver a escuchar la maravillosa voz de Mario D'Affonte. ¡Socorro! 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 ¿Socorro? ¿Pero qué pasa? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Atención! ¡Sujeto sospechoso! ¡Corra! ¡Anda aquí! ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Has salido corriendo en dirección a la cirugía! Recibido. Estamos en el cruce de la carretera de la colina a oeste. Cambio. En 20 minutos llegará el reloj. Cuando llegue la comisaría, dejen el informe en la mesa del comisario. De acuerdo. Cambio. ¡Nitze! ¡Nitze! ¿Dónde estás? Ve tú a por él. ¡Nitze! 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 ¡Lo tengo! ¡Estoy aquí! ¡Déjeme en paz! ¡Hermana Camila! ¿A qué viene esto? Desde cuando las monjas acosan a hombres solos. ¿Cómo que solo? Usted tiene un perro. Parece que ha visto algo. Usted se queda aquí. Prefiero ir con usted. ¿Qué quieren de mí? Yo no he hecho nada. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace ahí arriba? Nadie gana a mi Nietzsche. Es el mejor. Haga el favor de bajar. No he entrado en la habitación. Y menos en el hospital. No mienta. Usted ha entrado en la habitación de la monja. ¿Dónde estaba usted anoche? Hermana Camila, por favor. Pero sí. ¿Dónde estaba usted anoche? En Frankfurt. Con una amiga. Tenga. No está mal. Nombre y domicilio. Es abogada. Calle Weston. Bien. Mañana por la mañana lo comprobaremos. ¿Mañana temprano? Vaya, vaya. Pero si es Christopher. ¿Qué haces aquí? He estado toda la tarde esperándote. Sí, ya se lo he dicho. Todo esto es un error. A ver, más despacio, ¿vale? Bueno, es que él y yo, nosotros... ¿Ah? Siga, siga. Somos... Bueno, cuando tengo turno de noche, él suele venir a correr por aquí. ¿Por aquí? Y ha echado a correr cuando nos ha visto. Quería irme a casa. De repente, he notado que alguien me perseguía y he pensado que era su marido. Ya me pasó una vez y no fue nada divertido, eso se lo digo ya. Estoy casada y mi marido es muy celoso y... Pero no puede ser. Tiene una amiga en Frankfurt. ¿Qué ha dicho? No es lo que tú piensas. Y ella está casada. Es que nadie os ha enseñado a comportaros, amigos. No se queden aquí como pasmarotes. ¡Ey! Y usted, hermana Camila, ¿por qué no va a ver a su querida hermana? Las flores estaban aquí. Sonríe. ¿No le parece a usted que sonríe? Y la puerta del balcón estaba abierta. Le encanta la voz de Dafonte. No me hable usted de él. Fue el que atropelló a mi perro. ¿María Dafonte? Qué raro. ¿Sabía usted que estuvo hace poco en el taller de Volgan Grunewald? Es un gran admirador de su obra. Amante del arte. ¿Y si resulta que era cliente de Christopher Grunewald y el concierto no era más que una maniobra de distracción? Él fue el ladrón y a la mañana siguiente fue a buscar el ángel. Subió al coche y atropelló a mi perro. ¿Podría demostrarlo? Por todos los demonios. ¿Ve usted las estrellas? Nos sonríen y nos protegen. No, eso no es verdad. Es materia sin alma. Con lo cual les da igual si a mi perro lo atropellaron o si un tenor se enamoró de un trozo de madera. No es así. Si uno se cierra a las maravillas de la vida, se quedará solo. ¿Como yo? Sí, sí. Por eso se hizo cargo de un perro. Bueno, ¿y usted? Yo antes... también me sentía sola. De pequeña deseaba tener una hermana con todas mis fuerzas. Entonces, ¿por eso? ¿Por eso? Por eso hoy tiene muchas hermanas. ¿Usted piensa que ingresé en la orden porque...? ¿Por qué si no? ¿Por qué qué? ¿Por qué siempre termina hablando del cielo y de Jesús? No entiende nada. Pero nada de nada. ¿Qué ha sido eso? El señor me ha escuchado. ¿Me permite? Anabel. Hermana Anabel, tengo que hacerle unas preguntas. Esperen fuera, por favor. Ya era hora de que la hermana se despertase. Gracias, señor. Ahora nos podrá decir quién fue. Ya pueden venir. Pero el interrogatorio lo llevaré yo. ¿Cómo se encuentra, hermana Anabel? Hermana Anabel, tengo que hacerle unas preguntas. ¿Qué vio la noche en cuestión? El concierto de Mario D'Afontaine. ¿Lo recuerda? Él le firmó un autógrafo y... ¡Mira, camina, por favor! En el intermedio del concierto, alguien entró al claustro por el patio. ¿Puede decirnos si notó algo raro? Sí. En las manos llevaba el CD firmado y usted quería... En las manos. Usted quería escucharlo en su celda, Anabel. ¿Se encontró usted con alguien? Ah, la puerta. ¿Qué puerta? ¿Qué pasa con la puerta? Estaba abierta. ¿Y delante de la puerta? ¿O detrás de la puerta? El picaporte giró. Y allí vi... ¿Qué vio? ¿A un hombre? Una luz. ¿Una luz? Una luz brillante y reluciente. A lo mejor era una lámpara. No, allí no hay ninguna. ¿Y qué era lo que brillaba tanto? Y me dio un golpe en la cabeza. Y caí. Y caí. En la nada. Lo está haciendo usted muy bien, hermana Anabel. ¿Va todo bien? Anabel, la luz... ¿A qué altura estaba? ¿Era más alta que usted o estaba más baja? ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué se ha vuelto a dormir? Es normal. Suelen dormirse y despertarse continuamente. Estas monjas no ven nada más que luces. ¿Cómo era eso de que el señor la había escuchado? A lo mejor llevaba tapones en las orejas. Si pasa algo, avísenme, por favor. Señor comisario, lo de Christopher... Sigo sin entenderlo. Hombres. Mujeres. Seguro que lo de la luz tiene fácil explicación. Las personas son mucho más complicadas. Sí, claro. Jesús caminó sobre las aguas y el ladrón se convirtió en un ángel brillante. ¿Qué ha dicho? ¡Santo cielo! ¡Hermana! ¡Es el suero! ¡Es el suero! ¡Ha envenenado el suero! ¿Qué pasa? El suero está envenenado. Ha intentado matarla. ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! Sí, quería probar la bici. Acabo de hablar con Frankfurt. Grunewald decía la verdad. Según su coartada, se pasó toda la noche con la abogada. ¿Y ahora qué? Si no encontramos al criminal, acabaremos siendo cómplices. Iremos a ver al Dafonte S. A ver qué nos cuenta. Pero no tenemos orden de registro ni nada. Dafonte es coleccionista de arte y está detrás de esto. Hay un criminal que anda suelto por ahí. Mundi, ¿por qué me miráis así? ¿Me encuentro bien? Quiero volver a casa. Sí, ahora ya estás bien. ¿Han analizado el suero ya? Ahora preguntaré. Vale. ¿Y si no me...? No te preocupes tanto. ¿Qué desea? Buenos días. Querríamos hablar con el maestro. Muy bonito. Queremos preguntarle por un accidente que sucedió por aquí cerca. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bonito coche. Buenos días, señor Dafonte. ¿Qué quieren? Hace unos días hubo un atropello en un camino no muy lejos de aquí. Este es mi compañero, el señor Kohler. Ahora mismo bajo. ¿Le importa si uso su baño? Demasiado café. Segunda puerta a la derecha. El perro que se quede fuera. ¡Niche! ¡Túmbate! Bonito. ¿Qué pasó en el accidente? ¿Esta es su madre? Sí. Pero ¿podría hacer el favor de decirme qué hace usted aquí? Sí, sí. Las madres. La mía murió hace cinco años. ¿Y la suya? Murió hace tres meses. ¿Dónde está su compañero? Es verdad. Leí lo del entierro en el periódico. Era una persona muy famosa. ¿Es cierto que quien organizó el sepelio fue la funeraria Grunewald? ¿Qué tiene que ver todo esto con el accidente? ¿Le atendió Margit Grunewald o fue Gregor Lindemann? Disculpe, ¿era la segunda o la tercera puerta? Segunda puerta, segunda puerta. Vale. Un momento. Gracias, caballero. Ha sido usted de gran ayuda. Ya puede irse. ¿Hermana Annabelle? Venimos a llevarla a casa. ¡Ah, por fin! ¿Hermana Irina? Entréguenle el alta a su médico de cabecera. A partir de ahora, nosotras la cuidaremos, hermana Annabelle. Y nosotras, hermana Camila, tenemos que hablar. ¿Tendrían ustedes la amabilidad de explicarme qué quieren de mí? ¡Jefe! ¡Jefe, lo he encontrado! ¡No toquen mi ángel! ¿De quién ha dicho que es? ¿Dónde estaba? En su dormitorio. ¡Hermana Annabelle Silvople! ¡Uy, mamá! ¿Qué? Insulina. 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 Perdón, venía a recoger el resultado de los análisis y una receta de insulina. Trabajaba a la sombra de mi marido y ahora tiene una funeraria. Gregor Lindemann, ya lo ha conocido antes. Gregor Lindemann. fue Gregor Lindemann, ¿verdad? Él le enseñó los ataúdes y el arte de la muerte, por decirlo de alguna manera. Después fueron a ver el taller de Volgan Grunewald y usted vio la foto del ángel y se enamoró de él. Pero, ¿a quién de los dos se le ocurrió la idea de entrar en el convento para robar la escultura? Robar. Yo solo quería. Y al día siguiente usted le llevó el ángel robado. Pero, ¿por qué demonios tuvo usted que atropellar a mi perro y dejarlo allí tirado? No es verdad. Llevaba el ángel en el coche. ¿Has visto a Christopher esta mañana? No, Margit. Tengo una cosa para ti. ¿Para mí? ¿Qué es? Puedo darte lo que te pide tu hijo, Margit. Gregor. Es todo para ti. ¿De dónde lo has sacado? Así ya no tendrás que preocuparte por nada. ¿De dónde has sacado tanto dinero? Yo estuve en los momentos difíciles. Desde que Volgan murió. Aunque tú siempre me has ignorado. ¿Ignorado? Podríamos empezar de cero, Margit. Gregor. Tú y yo. Tú y yo. No entiendo nada. Siempre te he querido. Te quiero, Margit. Un momento, por favor. ¡Herbert! ¡Herbert! ¡Gracias! 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 ¿Señor comisario? ¿Hola? ¿A dónde se lleva mi ángel? Diga, hola. Atención, nos han avisado del robo de un vehículo... ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¡Me está haciendo daño! La vida es dura y nos causa heridas profundas. Pero usted no es mala persona. Usted tanteó al señor Fritzsche para sonsacarle dónde estaba el ángel y pensó que hacerlos sería un juego de niños. Ustedes las mujeres no tienen corazón. No tan fuerte. ¿Por qué nadie me ve como soy? Claro que lo vemos. La falsificación es maravillosa. ¿Es usted todo un artista? Sí. Y el señor sabe perdonar. ¡Nitche, cuidado! ¡Usted también me ha traicionado! ¡No, no, no, no! ¡Cómo me alegro de que esté aquí! Sospecho que... ¿Dónde está Gregor Lindemann? ¿Cómo? ¿Ya lo sabe? Ahí dentro. ¡Señor Lindemann! ¡Señor Lindemann! ¡Mitche! ¡Túmbate! Aquí no tienes nada que buscar. Dani, cierra eso. Ahí dentro no vas a encontrarlo. Hace una vez vi una película en la que el asesino tenía a las víctimas cuatro o cinco días. ¡Jefe! ¡Cuánto dinero! ¿Qué ha sido eso? ¡Señor Lindemann! ¡Señor Lindemann! ¡Abra la puerta! ¡Dani! Bueno, la muerte era su negocio. Vale, ya hemos terminado aquí. ¡Avisa para que lo salgan! ¡Avisa para que lo salgan! ¿Es necesario que vaya con ustedes a comisaría? Sí. Pero... Para aclarar los hechos. ¡Piche, ven aquí! ¿Dónde está ese bicho? ¡Piche, por favor! ¿Demonios, qué haces? No puede ser. ¡Dichosa monja! Nietzsche, busca. ¡Busca! Enséñanos lo que sabes hacer. ¡Venga, busca! ¡Busca! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Busca! ¡Ah, qué valiente eres! ¡Busca! ¡Diché! ¿Aquí? ¡Hermana Camila! ¡Hermana Camila! ¡Despierte! ¡Despierte! ¡Respite! ¡Venga, respire! ¡Hola! 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 ¿Por qué demonios tiene que meter usted las narices en todas partes? Gracias. No, no. A mí no. A él. Los perros me dan miedo. ¡Ya vienes! ¡Vamos, corre! ¡Despacio! Camila, estoy bien. Ya estoy recuperada. ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Amen! 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 Herbert, ¿sabes que el comisario ya me ha pedido disculpas? ¡Amen! ¡Bravo! Damas y caballeros. ¡Bravo! La obra maestra de mi padre. Y ahora ambas manos vuelven a tener cinco dedos. ¡Qué bonito es! La verdad es que es precioso. Sí que lo es. ¿Quieres vino? Sí, brindemos por tenerlo otra vez. Por supuesto. Nuestro ángel ha vuelto a casa. ¿Que debería? ¿Casarme? ¡Nos hemos visto tres veces! ¡Mamá! ¡Señor comisario, llame a su perro! ¡Miche! ¡Baja! El señor Fritzen nos ha hecho un seguro para el ángel gratis. Ese hombre ama a su madre. Es que no lo ve. Anda. ¿Seguro? Despacito. ¿Ya me has puesto a lavar el pijama? Señor Kohler, ¿no le apetece un vasito de ponche de melocotón o una cerveza fresquita? Es por una buena causa. Christopher, toma, vamos a brindar. Por el arte. ¿Para qué es la colecta? Para poner un techo protector sobre la cabeza de nuestro hermoso ángel. ¡Muy gracias! Señor, especialmente, Scroll утva, will se sacar de una raz Partnership bien! ¡Sí, sigfy en lavar el pijama! ¡Muy gracias! Sen sí, sigo con necesidad de pijama! ¡Ay, gracias! Por poco se nos cae. Comisario, suéltela bien. Solo era un conejo. Quitadme esto de encima, demonios. No se preocupe, señor comisario. El ángel está perfectamente. Al infierno con el ángel. No se preocupe. Yo estoy con usted. Nietzsche.